En los últimos días, Loja ha sido escenario de varias vitrinas de emprendimientos que vienen de nuestros cantones y de las provincias vecinas. Además del café, la horchata y la miel de abeja, nuestros productores y artesanos nos presentan una variada combinación de sabores y marcas con mucha proyección. Por ejemplo, en Zamora Chinchipe se producen unos deliciosos alfajores de chocolate. Este nuevo producto que es un alfajor artesanal elaborado con cacao al 75%. Zamora Chinchipe, como todos conocemos, es la cuna de origen del cacao, así que queremos empezar a promover los productos que nuestra bella tierra nos inspira. Admiren este delicado cóctel de leche con la marca Oso, también de Zamora. Los ingredientes bases, nosotros trabajamos con la leche, trabajamos con panela granulada y aguardiente de caña. Tenemos sabor a menta, tenemos también especias y también en chocolate, tres deliciosos sabores. La cerveza artesanal ha sido declarada como la bebida oficial de las fiestas de provincialización de Zamora Chinchipe. Estoy aquí en Loja en representación de la UCAS, que es la Unión de Cerveceros Artesanales de Zamora Chinchipe, para promocionar las fiestas de Zamora, que vamos a estar del primero al 10 de noviembre con todas las cervezas artesanales de acá. Tenemos cervezas saborizadas con guayusa, hay jamaica, de guayaba, bueno, en fin, todos los productos que se dan en la Amazonía. Del Cantón Puyango nos presentan la cecina ahumada empacada al vacío. Tiene una duración de dos meses. Es una marca familiar que lleva consigo una tradición en el Cantón Puyango. Esta cecina es hecha con una receta que tiene más de 50 años de historia. Es elaborada con una materia prima de alta calidad, que es de cerdo criollo, que es criados en nuestras fincas y por una red de pequeños productores locales en el Cantón Puyango. El Cantón Olmedo, típica tierra cafetalera, nos presenta también los bocadillos y los licores de café. Trabajar en tema de bocadillos, el rico café, papá café, el rico manicho y todos los productos que ven acá son elaborados por nuestra linda gente de Olmedo. Por eso queremos invitarlos a todos que vayan, conozcan este cantón, que es un lindo lugar para ir a visitarlo. Catamayo. No podría faltar la cecina, los helados y los chifles. Los cones, la arepita, los bizcochuelos. También tenemos los deliciosos helados de coco que también hemos traído. Hemos traído lo que es la cecina también, la cecina de nuestro Cantón Catamayo. ¿Ya lista? Ya está lista, ya se ha entregado. También tenemos los chifles, que estos son tradicionales en el Cantón Catamayo, que estos los elaboran y los venden en el Mercado Central de Catamayo. Estos emprendimientos representan la esperanza de un importante desarrollo de la actividad empresarial en nuestras provincias y auguran un avance económico para nuestras familias. Edison Sánchez, Mundo Visión.